No voy a explicar nada, nomas es cambiar Pero no tan cerca, abrí ¿Estos son imantados? Parece que sí, un poco A ver, si son imantados, tiene que agarrar el tornillo así de... No, no son imantados ¿Qué te voy a decir? ¿Te llegó muy rápido? ¿La compras es igual ahí? ¿Me llegó en 15 días? Sí, sí Exactamente en el link Entonces yo estuve mal a saber Yo te juro que la pedí Y no llegó O sea, según me decía que estaba en una... En una paquetería Y... Y no Y no Este se tiene que alzar, este es el bracito de la... Sí, sí, sí Yo tenía miedo de romperlo cuando la abrí por primera vez Pues sí, debes de tener cuidado Este es un flex Este es un flex Este se lo cambié pensando que era la falla, pero no ¿Y para qué se ve? Este es el que pasa los datos De cuenta conecta este con el de acá Y es el que ya... O sea, conecta el puerto USB La tarjeta pasa los datos Todo el rollo Los botones de subir y bajar volumen ¿Qué es este? Debe ser power, subir, bajar volumen Y el de Windows Este es como un inicio, ¿no? Igual, la ventanita como de inicio Sí, de inicio De hecho, ese activa la ventana de inicio Porque como trabaja como modo tablet Es como para... Como el botón de... Ahora ve a comprar Se ve un poco diferente Nada más por la parte de aquí Pero fíjate, es que sí trae el mismo modelo, ¿verdad? Sí, sí, sí TP300L Y O-Board Revisión 2.0 PSB Mada en China Nada más que esta se ve más original que esta ¿Estás de acuerdo? Y la vela Ve la calidad ¿Sí se ve? Yo no le veo Cambias el colorcito Sí, calidad No, mira Las letras estas están impresas así como Hasta de menor calidad Ah, bueno, sí Y de este lado están más definidas Y este sí tiene Estos contactitos que tú ves aquí Son para... Son para hacer tierra Ah Entonces fíjate, este Este sí lo tiene, vistes, ¿no? Está bien chafa O sea, no, no por ofender Donde hay que estar lo recomiendo Sí, sí, sí No, porque por eso están baratos Ahora vamos a pasar este Este mismo que está aquí ¿Ese para qué es? Es como una esponjita No, es para que no haga presión Haz de cuenta cuando tú le hagas presión No, porque no va a pasar Listo, lo ponemos aquí Ahí está Ahí está De la materia de lengua Ah, eso Susa sí tiene Cámara chingo, ¿no? No, no Chalo Nuestro eje transversal Corresponde a lenguas Y nuestro aprendizaje Esperado Si ustedes Identifiquen Y apliquen Las técnicas de expresión Hay que sacar un alarmo Para camarógrafos No, el alarmo para camarógrafos No, se me muele No, sepáralo tantito O grábalo así del lado O sea, así Grábate así ¿Ese es su? Sí, un poco ¿Qué sucede cuando No escuchamos atentamente Las indicaciones Por eso no te ojo en Televisa Por eso es muy importante Que al hablar Lo hagamos De la manera correcta Para esto Vamos a utilizar Las técnicas De expresión oral ¿Cómo son? La lección Que se refiere A la forma correcta De pronunciar Las palabras Esto se consigue Modulando Adecuadamente La boca Al hablar Porque por eso es lo mismo Pronunciar las vocales Y las palabras Sin énfasis Que si lo realizamos De la manera correcta Por ejemplo Palabras vocales Lo haríamos De la siguiente manera A E I O O Así Nuestros interlocutores Comprenderán Mejor el mensaje Que queremos transmitir Otro recurso Importante Es el Entonces Ahí se levanta La intensidad Que le damos A la voz A hablar Este puede ser Alto Medio O bajo Todo dependerá Del mensaje Que queramos transmitir Otro recurso Importante Es la información Es decir La variación De tono Este puede ser Alto Medio O grave Muy importante Al momento De convencer Sensibilizar O bien Persuadir A nuestros Interlocutores Y si a esto Le aunamos Emotividad A las palabras Entonces Vamos a propiciar Sensaciones Ya sea Emocionales Ya sea De tristeza De alegría O de enojo Todo esto Se le ha Reflejado En el lenguaje Corporal Haciéndose Notar Más En los gestos De la cara Los movimientos De las manos Y la postura Del cuerpo A la vida Hasta aquí Tienen alguna duda ¿No? Bien Continuamos Con nuestra Actividad Integradora Para esto Se van a unir En pares Y van A leer La siguiente frase Una mosca Está parada En la pared Variando La dicción El volumen La entonación La emotividad Y por supuesto Y por supuesto El lenguaje Corporal Todo esto Para observar Y escuchar Que al variar Algunos de estos elementos El mensaje Cambia Bien Pasemos a la actividad De cierre En este caso Van a contestar De manera personal Las siguientes dos temas Se prendió Que fue lo más importante Que aprendieron Durante la clase De hoy Y como lo podían Aplicar En su vida Diario Y por último La tarea Subir en la plataforma De plan Dos videos Uno Donde se observa Que se aplican Algunos O todos los elementos De la expresión oral Y otro Donde estos elementos Se encuentran Ausentes Y en gober De mi parte Para decirlo todo Nos vemos La siguiente clase Ya Sí Bien Sí Bien 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 Es para el proceso De admisión ¿De qué? Para un nuevo profesor Mmm Pareciera sencillo Aunque sí Hay que tener la teoría Hay que tener cuidado Cuando esto esté lleno Mucho de polvo Tienes que limpiar Ok Ya le corto ¿No? Ya Vuelo Ahí ¿Qué? Cuando está La K